¿Qué sucedió? Cuando los congresistas apristas debatían sobre si votar todos en conjunto a favor de destituir a Pedro Pablo Kuczynski del sillón presidencial, Jorge del Castillo se negó a apoyar tal decisión. Tal y como se consignó en el conteo de los votos, Jorge del Castillo se abstuvo de dar pie a la vacancia presidencial. Igual situación ocurrió con su colega de bancada, Luciana León. Cuando la postura de del Castillo la supo Mauricio Mulder, este último encaró a su compañero en pleno hemiciclo del Congreso, al frente de los demás legisladores. Este es un extracto de lo que se escuchó y vio en esta acalorada discusión. Mulder, no tienes palabra. Dices una cosa y luego haces otra. Del Castillo, pero no grites. Mulder, pero me da la gana de gritarte, pues. ¿Por qué eres un traidor? Siempre lo ha sido. En conversación con RPP, Jorge del Castillo se refirió sobre este altercado con Mauricio Mulder. No le doy importancia a eso. No vale la pena responder eso. Son situaciones emocionales, expresó el legislador. Respecto a su decisión de optar la abstención, el congresista señaló que nos motivó la situación de la gobernabilidad del país, el orden democrático y constitucional. Hubiera significado que el presidente del Congreso habría asumido la presidencia, añadió. Del Castillo relató que en una anterior reunión de bancada, Mauricio Mulder ya había anunciado que iba a votar a favor de la moción de vacancia presidencial. Eso afecta el debido proceso, eso motivó mi voto, indicó. Por su parte, Mauricio Mulder ya adelantó que Del Castillo y Luciana León serán sometidos ante un proceso disciplinario de la APRA porque era la tercera vez que ambos congresistas no se unen a la decisión de la bancada. Se ponen en una situación rebelde, refirió.